Educativas, escuchamos a la Ministra de Educación, Soledad Acuña. Los resultados de las pruebas que tomamos el año pasado, apenas recuperamos la presencialidad plena para evaluar los aprendizajes de los estudiantes de la ciudad. Y los resultados no son buenos. Los resultados nos muestran algo que teníamos miedo que sucediera. Que cerrar las escuelas durante tanto tiempo tuvo un costo altísimo para los chicos. Obviamente no fue gratis. Tanto en primaria como en secundaria bajaron drásticamente los desempeños en lengua y en matemática. También aumentó de forma considerable la cantidad de chicos que no pudieron responder ni el 20% de los ejercicios de la prueba. Esta baja en el desempeño equivale a un retroceso de 4 años en el proceso de recuperación y de crecimiento que estábamos teniendo en los últimos años antes de la cuarentena. Lo que estamos diciendo es que en la ciudad hoy hay más chicos que tienen dificultades para leer y comprender lo que leen. Que hay más chicos y chicas que no pueden resolver problemas básicos de matemática. Y esta situación extraordinaria nos obliga a un abordaje urgente. Y por eso hoy estamos acá. Porque nosotros somos un gobierno que mide, que evalúa y que toma decisiones para transformar la realidad. Estamos convencidos que para poder crear un futuro primero hay que conocer la realidad, enfrentarla y tomar decisiones para mejorarla. Porque las sociedades que progresan reconocen sus problemas. Porque aunque dejemos de medirlos, los problemas van a estar ahí. Y como las situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias por parte de los gobiernos, en la ciudad ya tenemos un calendario extendido de 192 días. Ya sumamos horas efectivas de clase en la primaria. Desde abril del año pasado, todos los sábados las escuelas abren para acompañar a los chicos que tienen dificultades en sus trayectorias. Y ya tenemos implementado un plan integral de alfabetización para mejorar los procesos de lectoescritura y acelerarlos. Que incluye todo esto, material didáctico y recursos pedagógicos, tanto para los docentes como para los estudiantes. Y a partir de este año, vamos a sumar una prueba de subfluidez lectora en colaboración con el gobierno de Mendoza y con especialistas del CONICET, que nos va a permitir identificar aquellos estudiantes que estando en cuarto grado, todavía no alcanzaron los niveles de alfabetización necesarios. Y vamos a poder de esa forma trabajar de forma focalizada con ellos. Porque los resultados, como están viendo en la pantalla y tienen los datos que hemos dado, no son buenos. Los datos son políticamente incorrectos. Pero no por eso vamos a nivelar para abajo. En la ciudad de Buenos Aires, no vamos a eliminar los aplazos, ni vamos a cambiar el sistema de evaluación para que nos dé mejor. En la ciudad de Buenos Aires, no vamos a pasar de grado a los chicos que no tengan los conocimientos esperados para cada etapa. Y sobre todas las cosas, no vamos a engañar a los estudiantes, diciéndoles que saben algo que no aprendieron porque no se los enseñamos. Porque si lo que faltó fue escuela, la respuesta es más escuela. Y somos los adultos los que tenemos la obligación de hacer un esfuerzo extraordinario para que los chicos puedan tener las oportunidades que el aislamiento les quitó. Y como las familias para nosotros son parte importantísima de la solución, a partir de hoy, en la página de la ciudad de Buenos Aires van a encontrar una plataforma específica que les va a dar indicaciones sobre los estándares de aprendizaje. ¿Qué tendría que saber mi hija si está en segundo grado? ¿Qué debería saber mi hijo si está terminando tercer año de la secundaria? Estándares de aprendizaje para cada nivel. Y esto va a estar acompañado también por un grupo de información y de pautas de trabajo, de guías de aprendizaje orientativas para que las familias puedan complementar desde casa con los chicos lo que están haciendo en las escuelas. Esta realidad dura, difícil, antipática, no es exclusiva de la ciudad de Buenos Aires, aunque otros elijan no mirarla. Es la realidad de todos los países que decidieron cerrar las escuelas por demasiado tiempo. Y por eso tenemos acá en el tótem a Ernesto, que lo invitamos desde Montevideo, que es director regional de la UNESCO, para que nos haga también un breve resumen de la situación de Latinoamérica en términos de aprendizajes. Ernesto, buenos días. Acá con el jefe de gobierno, el jefe de gabinete y todos los colegas periodistas de la Argentina, te estamos escuchando. Buenos días a todas y todos acá desde Montevideo, espero que me escuchen bien. Es mi primera vez en un tótem, así que quería mandarles un saludo muy especial, ministra Zela Acuña, al señor jefe de gobierno, al jefe de gabinete, a todos y a todas y todos los periodistas presentes. Una reflexión acerca de la importancia de las evaluaciones. Desde UNESCO, nosotros en principio abogamos en todas las áreas, la UNESCO está en Educación, Ciencia, Cultura, en todas las áreas, las áreas abogamos por la evidencia como un insumo para la toma de decisiones. La importancia de que los datos, el conocimiento, informen la toma de decisiones, entonces realmente celebrar las evaluaciones. Las evaluaciones, además, nosotros desde UNESCO, periódicamente, estamos llevando a cabo evaluaciones de aprendizaje. Las últimas, nosotros, pero lamentablemente, no tenemos post-pandemia, ustedes están más adelantados ahí que nosotros, porque claro, nosotros tenemos que hacerlo a nivel de toda América Latina y el Caribe, y eso lleva un esfuerzo comparativo difícil, pero de todas maneras, en el último informe sobre el avance del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el de la educación de calidad para todas y todos, a lo largo de toda la vida, que es un informe que hemos hecho desde UNESCO con UNICEF y con CEPAL, que lo presentamos la semana pasada, o sea, son datos bien fresquitos de la semana pasada en la reunión ministerial de Ministros de Educación que se realizó justamente en Buenos Aires, donde ya se ve, al año 2019, un estancamiento en los aprendizajes de la mayoría de los países, tanto en primaria como en secundaria, y estos son los datos de dos encuestas distintas, la ERCE, que es un estudio de la UNESCO, y el IPISA, que es un estudio de la OCDE. A la vez, hay una situación un poco que tiene una tensión. Una es que mejoran los datos de acceso, mejora el crecimiento histórico de la cobertura, pero a la vez, todo lo que sea aprendizajes se mantiene, ya sea estable o baja, especialmente en las áreas de matemáticas y ciencias, que son algunas de las áreas que más nos preocupan, pero también en lengua y literatura. Entonces, hay un... ya estos son datos del 2019, o sea, que son datos previos a la pandemia, y ahí ya nos estábamos estancando en el aprendizaje. Desde ya, todos los estudios más pequeños que tenemos, entre esto, lo que presentó la ministra hace un ratito, nos muestra que, con la pandemia, estas situaciones han empeorado y han bajado los aprendizajes en toda la región, especialmente en los países que han tenido las escuelas cerradas durante mucho tiempo. Y esto, a su vez, lo que trae es un aumento de las brechas, ¿no es cierto?, un aumento de las desigualdades, porque el impacto del cierre de las escuelas ha sido mayor en aquellos niños de los quintiles de menor ingreso en la sociedad, de aquellos que viven en la pobreza, han tenido un impacto mucho mayor aquellos que no tienen tanto acceso a las tecnologías, no tienen tanto espacio, no tienen tantos libros en la casa, o sea, no hay... hay distintos indicadores que muestran que el impacto de la pandemia ha sido mayor en los sectores más pobres. Entonces, de alguna manera, la pandemia, en los datos que nosotros tenemos, que no son los de los grandes estudios, pero sí de los estudios más pequeños que hemos realizado, nos muestran que esa crisis se ha profundizado. Entonces, solamente reflexionar brevemente, bueno, por un lado, decir que desde UNESCO estamos disponibles para continuar apoyando al Ministerio de Educación de la Ciudad como lo venimos haciendo en los últimos años, pero a la vez hacerles llegar el llamado del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha llamado a la comunidad internacional y especialmente a los gobiernos a todos los niveles para poner la educación en lo más alto de la agenda política pública. Es decir, recuperar en toda esta crisis mundial en la que estamos viviendo que la educación vuelva a estar en el punto más alto de la agenda política pública. Por eso es muy bueno hoy estar aquí junto al propio jefe de gobierno y a las autoridades de la ciudad. Estuvimos la semana pasada con todos los ministros de Educación de América Latina, incluyendo el ministro argentino, volviendo a que la educación esté en boca de todos y que sea un objetivo de toda la sociedad mejorarla y en ese sentido necesitamos la información como decíamos al principio para poder avanzar hacia eso. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Se te vio muy bien en el tótem, después te mandamos fotos. Bueno, gracias, Ernesto, por acompañarnos. Gracias, Sole. Buenos días a todos. Lo que no se mide no se mejora y lo que no se enfrenta no se resuelve. Por eso para nosotros es fundamental evaluar. En primer lugar porque los datos no tenemos nada que esconder y son de los ciudadanos, no son de los gobiernos. Y en la Ciudad de Buenos Aires esos datos son públicos, son transparentes y son claros, son reales, son ciertos. En segundo lugar porque no hay manera de resolver un problema sin conocerlo. No se evalúa para marcar el error, no se evalúa para estigmatizar a los chicos, como algunos dicen. Se evalúa para conocer dónde estamos parados, para poder trabajar, preparar un diagnóstico y un plan justamente para corregir situaciones o mejorar situaciones, como decía Soledad recién. Y si bien en este caso los datos no son los que nos gustaría estar compartiendo, sí tenemos claro lo que tenemos que hacer para cambiar esa situación. Y lo primero que teníamos que hacer era recuperar la presencialidad cuanto antes. todos lo vieron, dimos todas las batallas para volver a la presencialidad cuanto antes. No nos da lo mismo, por eso el año pasado ya tuvimos 190 días de clase, este año arrancamos dos semanas antes para tener 192 días de clase, más escuelas, más escuela, como decía Soledad, significan más días de clase, significan más horas de clase con jornada extendida, más horas de clase sin horas libres. En la ciudad de Buenos Aires no hay horas libres, cuando falta un profesor les damos a los chicos matemática e inglés para que no se pierda ese tiempo y se pueda aprovechar en educación. Hace poco más de un siglo Alberti decía gobernar es poblar, hoy más que nunca gobernar es educar, por eso vinculamos a los chicos al mundo del trabajo, por eso tenemos educación financiera, secundaria del futuro, escuelas bilingües, y nunca pero nunca nos vamos a resistir a evaluar. Nosotros queremos que en la ciudad y en el país se formen ciudadanos libres, independientes, críticos, con ganas de desafiarse, de crecer, de alcanzar los sueños que se planteen, de trascender en lo que elijan ser. no vamos a renunciar a la calidad de la educación y vamos a corregir lo que haya que corregir para nivelar hacia arriba y mantener siempre la vara alta. Muchas gracias. Bueno, gracias Felipe, gracias Soledad, gracias a todos por acompañarnos hoy. Como dijo Felipe, gobernar es educar. Por eso, cada vez que recorro la Argentina, hablo con padres, con madres, todos me dicen que están muy preocupados por el futuro de sus hijos. Me cuentan que sienten que la escuela no les da las mismas oportunidades que ellos como padres tuvieron. A medida que ven que pasan los años, ven que cada generación sale con menos conocimiento que la anterior, cuando justamente la Argentina fue siempre un país de oportunidades, donde cada nueva generación progresaba. Hoy, en términos educativos, parece que sabemos que cada uno sabe menos y tenemos que asumirlo. Hablemos con la verdad. Acá en la Ciudad de Buenos Aires siempre hablamos con la verdad y la verdad es que la educación dejó de ser el camino hacia el progreso que alguna vez lo fue nuestro país. Dejó de ser la oportunidad que aprovecharon nuestros abuelos, nuestros padres para crecer, para progresar, para desarrollarse, para construir un camino de movilidad social ascendente. Un país sin educación es un país sin futuro. Si los chicos no entran a las aulas con ganas, con alegría, porque en la escuela aprenden, tienen conocimientos nuevos, se apasionan, se dan cuenta que les sirve, que les cambia la vida, si no sucede eso, nunca van a tener las oportunidades que se merecen. Por eso es que en la ciudad hemos puesto como prioridad desde el primer día la educación. Estamos trabajando para transformar la educación y para eso tenemos un plan que avanza año tras año. Cumplimos las etapas desde hace 14 años cuando arrancó Mauricio Macri como jefe de gobierno. Eso incluye la mejora en la infraestructura, va hasta acá al lado, tenemos una escuela nueva acá en el medio del barrio 31. Incluye la modernización de los contenidos, la incorporación de la tecnología, todos los chicos tienen acceso a una tablet en la ciudad de Buenos Aires desde el jardín. La enseñanza de inglés, quizá completamos que todos tienen inglés desde el primer grado de la primaria hasta el quinto año de la secundaria. Incluye la capacitación docente que multiplicamos por varias veces la cantidad de horas o días por año que los docentes se capacitan, creamos la universidad. Ahora, todos estos avances, todo el plan que estamos llevando adelante en materia educativa, tiene una manera de seguirlo, un punto de partida muy claro que son los resultados de las evaluaciones. Como dijo Felipe, lo que no se mide no mejora. Todas las decisiones que tomamos en la ciudad de Buenos Aires en materia educativa y en todo, así como lo hicimos en la salud durante la pandemia, son decisiones en base a datos y evidencia. Y en educación, uno de los mejores datos es el resultado de las pruebas, porque se hace todos los años y son los resultados que hoy venimos a presentar. No hay ninguna posibilidad de hacer una política educativa seria, un plan de mejora en la calidad sin saber dónde estamos parados. Y para eso hay que evaluar, porque evaluar nos dice dónde estamos bien y dónde tenemos que mejorar. Por eso no entendemos esta actitud del Gobierno Nacional de querer evadir las evaluaciones. Es una manera de escapar a la realidad, de no hablar con la verdad. Porque la evaluación es lo que nos permite planificar y nos permite planificar con herramientas concretas para ir resolviendo los problemas y mejorando. Por eso en la ciudad es que tenemos nuestro propio sistema de evaluación. Para no depender si al Gobierno Nacional un año se le ocurre evaluar, otro no, van y vienen. Acá en la ciudad sabemos cómo está el estado de la educación pública, el rendimiento de los chicos. En la primaria tenemos las pruebas FEPBA para todos los chicos de séptimo grado, todo es siempre para gestión privada y gestión pública. Y en la secundaria tenemos el TESBA, que es para los de tercer año, siempre también para escuelas públicas y privadas. Es decir, todo el año vamos recabando datos, investigamos, producimos información de calidad, que es lo que nos permite ir mejorando la calidad educativa. Ahora, como dijo recién Sole, los resultados de la evaluación de este año muestran que hubo un aumento de la cantidad de los chicos que no responden a las expectativas de aprendizaje, que no alcanzan el nivel deseado. Obviamente es producto de esto de lo que sucedió con la pandemia. En primaria, aquellos que estaban en nivel avanzado e intermedio lograron mantenerse. El problema está en los chicos que estaban en el nivel más básico, que pasaron a no llegar a dominar los saberes necesarios. Y en secundaria los datos fueron similares. Sole ya los explicó. Son resultados que nos duelen, pero obviamente se explican en gran medida por el efecto que tuvo la pandemia sobre el aprendizaje y sobre el desarrollo de los chicos. Cosa que ya vinimos contándoles a lo largo de estos años. Pero gracias a que evaluamos, gracias a que medimos, gracias a que dialogamos con la comunidad educativa, tenemos la información necesaria, primero para saber dónde estábamos parados y segundo para resolver los problemas. Los cambios se hacen con información, con planificación, con un rumbo claro. Tener información es la única manera de no improvisar. Por eso, siempre en la ciudad tenemos los datos, los compartimos públicamente y hablamos con la verdad. Para enfrentar estos resultados tenemos dos planes de recuperación de aprendizajes, uno para la primaria y otro para la secundaria. Ya venimos comunicando varias de estas medidas para recuperar los días perdidos en la pandemia. Iniciamos ante las clases, tenemos la extensión de la jornada obligatoria, tenemos la escuela a los sábados para los chicos que tienen más dificultades, tenemos el aprovechamiento de cada hora libre con contenidos de matemática y lengua. A eso que ya venimos haciendo, que ya venimos recuperando, le vamos a sumar. En la primaria tenemos un plan para profundizar la alfabetización. Los chicos de primero a tercer grado, que es donde está el foco del problema en términos de alfabetización, van a recibir materiales didácticos y los docentes van a poder acceder a una plataforma digital de prácticas de lenguaje. Es muy importante mejorar la enseñanza de esos contenidos. Y de cuarto a séptimo grado, tienen un programa que se llama Fluidez y Comprensión Lectora, que es un modelo que ya funciona en Mendoza, en estos intercambios y experiencias que hacemos con nuestras provincias, que consiste en escuchar a los chicos a leer en voz alta durante un minuto y ahí se detectan situaciones que puedan requerir una intervención adicional. Y en secundaria, además de la asistencia obligatoria a las clases de apoyo para los chicos que deben materias, que son después de hora o los sábados, como dije antes, también vamos a sumar lo que se llama el programa Escuelas Lectoras, que son talleres que ponen énfasis en el trabajo en literatura, eso es tanto oral como escrita. Estamos promoviendo la lectura en los chicos. Y además, vamos a profundizar el rol del docente con un programa de acompañamiento y asistencia técnica desde la escuela de maestros a todos los equipos de conducción de las escuelas de la ciudad. Esto apunta a fortalecer la enseñanza de matemática y lengua en el secundario. Todos son esfuerzos que se van sumando, muchos ya los fuimos comunicando, todo el tema de la recuperación de los días y las horas perdidas. Hicimos un gran esfuerzo en el 2020 para mantener la virtualidad y poder ir reabriendo las escuelas hacia fin del 2020 con protocolos. Fuimos los primeros en volver a la presencialidad plena en el 2021. Dimos una pelea muy fuerte cuando nos quisieron cerrar las escuelas y las mantuvimos abiertas. Si hubiéramos cerrado las escuelas como quería el Gobierno Nacional en ese momento, estamos convencidos que los resultados serían aún peores, como son en muchas provincias de la Argentina donde en general lo que hacen es ocultan los resultados, evitan las evaluaciones. Eso jamás lo vamos a hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Y tampoco, como decía Sole, vamos a permitir que un chico pase de grado si no tiene los conocimientos necesarios. Lo estaríamos engañando, estaríamos hipotecando su futuro. Eso en la Ciudad de Buenos Aires no sucede. Los datos son públicos, los enfrentamos y siempre hablamos con la verdad. Porque los miles de chicas y chicos que están en este momento mientras estamos acá en las aulas de toda la Ciudad de Buenos Aires están llenos de ilusión. Ellos merecen lo mejor que podamos darles. Y lo mejor que podamos darles es una educación de calidad que los estimule, que promueva sus capacidades, que les sirva para el mundo en el que viven. Por eso es tan importante este esfuerzo que estamos haciendo de vincular la educación con el trabajo a través de las prácticas profesionales. Porque una buena educación de calidad es lo más importante que le podemos dar a nuestros hijos. Es la mejor herramienta que tenemos para vencer la desigualdad, pero sobre todo para que puedan elegir con libertad qué futuro quieren. Eso es la educación. La manera de hacerlo es apostando a la calidad educativa, es invirtiendo, es ampliando el foco, es recuperando el tiempo perdido con la pandemia, es mejorando la calidad. y además también fortaleciendo a los docentes, que son la clave en este sistema. Tenemos que lograr que la educación vuelva a ser el motor de progreso en la Argentina, que la escuela pública vuelva a ser un ejemplo mundial como lo era, porque eso significa futuro para nuestros hijos y progreso y desarrollo para los argentinos a lo largo de todo el país. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, tenemos algunas preguntas. Buen día, ¿qué tal? Marcos Barrocas de Canal 13 y Todo Noticias. Buen día, Marcos. Primero para la Ministra Acuña, preguntarle porque desde hace tiempo venimos hablando de que los chicos no comprenden los textos, no saben resolver un problema, no saben resolver una cuenta. Si ustedes adjudican esta falla y por este resultado que usted decía, Ministra, que nos hace retroceder cuatro años, ¿lo adjudica directamente a la extensión de la cuarentena o por ejemplo también que los docentes no pudieron corregir esa situación desde la virtualidad, no supieron cómo hacerlo, no pudieron, ¿dónde estuvo realmente la falla? Y me corro un poco de la educación, Horacio, preguntarle por, ayer el Presidente se reunió con algunos gobernadores por el tema de querer ampliar la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál es su mirada y qué piensas juntos? Gracias. Buenos días, Marcos. Es todo parte de lo mismo, la falta de escuela, la falta de presencialidad. vemos una diferencia en los resultados que aparecían en la pantalla y que les estuvimos entregando que marcan que la peor pérdida de saberes se produjo en las áreas de prácticas del lenguaje y no tanto en matemáticas porque prácticas del lenguaje supone y es una de las hipótesis con las que estamos trabajando más fuertemente con los especialistas, supone el trabajo entre pares, supone mayor actividad y mayor intervención por parte de los docentes que obviamente en una condición de distanciamiento, en una situación de virtualidad o incluso en muchos casos en chicos que no tenían conectividad y tenían que seguir los ejercicios solos, esto generó las diferencias. Por eso está mayor la pérdida de saberes en prácticas del lenguaje que en matemáticas y peor aún en aquellos chicos de los niveles socioeconómicos más bajos. No importa el nivel de gestión, cuanto menor era la situación socioeconómica, peor son los resultados de aprendizajes. Respecto a la ampliación de la Corte, así como está planteada, yo no estoy de acuerdo, creo que es un avance más del gobierno, un intento de avance más del gobierno sobre el Poder Judicial como ya lo fue con la reforma judicial, con el intento de cambiar la ley del Procurador, el intento de avanzar sobre el Consejo de la Magistratura, todos intentos que el gobierno fracasó gracias a la unidad de Juntos para el Cambio. Estamos y estamos más, estuvimos y estamos y estaremos más unidos que nunca para todo, pero sobre todo para frenar este tipo de embates del gobierno. Esta es una iniciativa más. Yo no estoy de acuerdo con una ampliación, se plantea, no sé, como 20 miembros, yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso. Rosario Vigozzi, de Radio La Red. Hola, Rosario, buen día. Buen día. Atento a las preocupaciones de las familias y de los chicos con estos resultados. en principio, ¿cómo van a abordar cuál va a ser la estrategia puntual para que los chicos no se desalienten, no sientan que son los que pagan los platos rotos por las decisiones de los adultos? Y por otra parte, ¿cómo van a colaborar también con esas familias que han podido demostrar que tenían sus limitaciones para acompañar a los chicos y evidentemente ahora no debe haber cambiado mucho la situación para poder evitar este fracaso escolar del que ustedes están hablando de que si no se aprueba, no se pasa de año y eso realmente es una preocupación para muchos chicos y familias, sin duda. Por supuesto, Rosario, buenos días y gracias por la inquietud. Como dijimos en todas las expresiones, esto claramente requiere un esfuerzo de los adultos para generar nuevas oportunidades de aprendizaje. Lo que los chicos no aprendieron no es porque no quisieron, es porque no les dimos la oportunidad y generar oportunidades significa más días y más horas de clase y significa por parte de los docentes estrategias de trabajo, estrategias de intervención distintas para poder acelerar esos procesos. Nosotros, todos estos resultados de las evaluaciones ya los tienen las escuelas, ya los están trabajando en sus planes de proyectos educativos específicos de cada institución y están a partir de ahora disponibles para que las familias también los conozcan. Nosotros sabemos que esto es mayor esfuerzo para los adultos, para los docentes, para las instituciones, pero también para las familias. Por eso ponemos a disposición no solamente los estándares de aprendizajes esperados para que los conozcan, sino también guías orientativas para que desde casa tengan otras herramientas para complementar lo que están haciendo desde las escuelas. pero nunca la respuesta puede ser dejarlos pasar igual porque solamente es patear el problema y garantizarles el fracaso el día que terminen la educación obligatoria cuando no puedan ir a estudiar a la universidad, cuando no puedan tener buenos trabajos y cuando no puedan decidir libremente sobre su futuro. Buenos días, ¿qué tal? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Buen día, Rodrigo. Pregunta para el Jefe de Gobierno. Bueno, habló ayer el Presidente Alberto Fernández y si me permite le leo algunos textuales. Durante el gobierno de Cambiemos cayó 20 puntos el salario real, se perdieron 160.000 puestos de trabajo, algunos andan dando cátedra y hundieron el país. ¿A quién le habla el Presidente? ¿Está tratando de complacer a la Vicepresidenta Cristina Kirchner? ¿Cómo están viendo esta serie de últimos discursos? Si uno toma, por ejemplo, desde el 15 de mayo a esta parte, son todos discursos dirigidos a la oposición específicamente. Y la segunda pregunta, se confirmó un encuentro entre Alberto Fernández y el Presidente de los Estados Unidos y una eventual participación en la Cumbre de las Américas. ¿Qué esperan de esa reunión? Mirá, primero, el Presidente había dicho al comienzo del mandato que iba a unir a los argentinos. Bueno, está haciendo exactamente lo contrario, profundizando la grieta, acusando, denunciando. Yo creo que la Argentina necesita exactamente lo contrario. Necesita un Presidente que ante los problemas que tenemos, ante los problemas que tiene el Gobierno que no ha sabido o no ha podido resolver, como la inflación, la pobreza, la gente no llega a fin de mes, la inseguridad que está cada día peor, sobre todo en el conurbano. Ante eso, la Argentina lo que necesita es unidad, no grieta. el Presidente está yendo exactamente en el sentido contrario a lo que yo creo que este país necesita. Seguir peleándonos, acusando, acusando al que estaba antes, todo eso no conduce a nada. Es la historia de la Argentina de los últimos 70 años y así estamos. Profundizando este camino, lo que vamos a hacer es profundizar los problemas. Y respecto a la participación de la Argentina... No sé, eso pregúntele a él, pregúntele a él, no tengo idea, a quién le habla. Respecto a la participación de la Argentina, a mí me parece bien que la Argentina participe en la cumbre de las Américas, obviamente. Ahora, siempre tenía que haber participado esta cosa errática, digamos, que van cambiando de la mañana a la noche, que al principio primero vamos, después no vamos, después queremos hacer la contracumbre acá, pero después en México no bien. Toda una cantidad de contradicciones que no ayudan nada. O sea, lo que hay que ser en el mundo es que tenemos que ser serios, tenemos que ser un país predecible, tenemos que ser un país que apueste a acuerdos de largo plazo, tenemos que ser un país que sea coherente. Yo lo dije ayer o antes de ayer, no puede ser que nuestros únicos socios estables sean Venezuela, Cuba, que hayamos sido erráticos con la cuestión con Rusia, condenar a Rusia a la invasión a Ucrania. La política internacional, las relaciones internacionales requieren coherencia, coherencia en el tiempo. Independientemente del gobierno de turno, eso es lo que va a permitir que es el objetivo que tenemos, exportar más, que genera trabajo en la Argentina y generar más inversiones de argentinos y de extranjeros también. Eso es lo que la Argentina necesita para desarrollarse y para volver a crecer. Y eso requiere una diplomacia y una política exterior seria y coherente. Gracias. Gracias. Bueno, ahí escuchaban las palabras del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también junto a la ministra de Educación. A ver, repasamos algunos de los números importantes que tienen que ver con el tema central, ¿no? La educación. Dijo la ministra Acunia que justamente lo que les daba miedo de cerrar las escuelas no fue gratis, que tanto en primaria como en secundaria bajaron los desempeños en matemática y en lengua, que aumentaron a los chicos que no podían responder ni siquiera el 20% de la prueba y que es un retroceso de cuatro años. Esos son algunos de los números más destacados que brindó la ministra. Felipe Miguel dijo que por supuesto no se puede cambiar aquello que no se mide, por eso también hubo una crítica hacia el gobierno nacional que habla de retirar algunas pruebas para no estigmatizar. Rodríguez Larreta bueno, por supuesto también adhirió a este mensaje pero dejó algunas definiciones políticas, habló sobre por ejemplo bueno, lo decía recién la cumbre de las Américas dijo que Argentina tiene que ser un país predecible también tiene que ser coherente y que este ida y vuelta respecto a la participación o no del presidente en la cumbre no nos deja bien parados ante el mundo. Habló también sobre la corte dijo que lo que se quiere hacer con la ampliación de la corte es un embate del gobierno que son todos intentos en los que el gobierno fracasó gracias a la acción de Juntos por el Cambio pero habló de esto de la palabra embate y finalmente una crítica a Alberto Fernández dijo que Alberto Fernández había prometido unir a los argentinos y que está haciendo completamente lo contrario que está profundizando la grieta que está acusando y que ante los problemas del gobierno como la inflación la pobreza y la inseguridad lo que se necesita es unidad en vez de grieta esas son algunas de las definiciones políticas que dejó Horacio Rodríguez Larreta en el medio de los resultados de estas pruebas que dejan números preocupantes Muy buen resumen Agustina la verdad no quedó ningún tema afuera en tu repaso sobre estas declaraciones fundamentales de la educación a la política puede ser uno de los títulos pero claramente hay inquietud por la pérdida sobre todo en la lengua es decir en el aprendizaje del lenguaje que es la herramienta inicial y fundamental que tenemos los sujetos sociales y en este caso los chicos que han perdido durante la pandemia y después las definiciones políticas muchas gracias por el informe Agustina y la a la la a la